Para el legislador Silvio Belomío, recientemente electo por un nuevo periodo y precandidato a diputado nacional, es posible desde la Cámara Baja aportar medidas que apoyen al sector productivo y económico de la provincia. Es importante que los representantes que tengan la provincia en la nación no sean simples levantamanos y que levanten la mano para algunas normas de acuerdo a la coyuntura política. Lo que se tiene que hacer es trabajar en el cambio de paradigma de lo que es la economía tucumana, de lo que es la realidad de los tucumanos y para eso tiene que tener primero conocimiento y después libertad también para defender al pueblo tucumano. Y bueno, un poco eso es en definitiva lo que uno le está proponiendo con este espacio que uno está integrando que es Consenso Federal. La libertad para defender la economía tucumana, para defender la realidad de los tucumanos y no simplemente negociar normas en función de otros favores que no estamos hablando de algo turbio ni mucho menos, sino simplemente de si a la provincia le otorgan o tal beneficio en función de si apoya algunas normas. Siempre cuando uno lo toma solamente desde Tucumán son pocos los cambios de fondo que se pueden hacer. Siempre los cambios de fondo están vinculados con este sistema federal que no es federal. Entonces en definitiva lo que tenemos que ver es un cambio de sistema total. Cuando se habla de un cambio de sistema, este cambio de sistema proviene precisamente de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Ahí es donde hay que darle la discusión para defender las economías regionales y para cambiar este sistema que hoy tenemos, este sistema macroeconómico. Entonces es el lugar donde se producen los cambios de raíz.